Actualmente en México 2.5 millones de personas de 15 años y más se dedican al trabajo del hogar remunerado, una ocupación tradicionalmente femenina. Cada 22 de julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico con la intención de resignificar y reconocer esta labor al interior de los hogares y sus aportaciones económicas y sociales. Para nosotras el gran reto es uno que se reconozca el trabajo que hacemos nosotras como trabajadoras del hogar, como un trabajo que aporta, que a través también de nuestro tiempo, de trabajo que nosotras realizamos, hay un resultado de las diversas actividades que nosotras realizamos como es el cuidado de niños, la limpieza, el lavado y el planchado, el cuidado de adultos mayores o hasta el cuidado de mascotas. Esta ocupación es considerada uno de los empleos de peor calidad por sus extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social y alto nivel de incumplimiento de las normas laborales. Hemos vivido de todas situaciones como muchas de nuestras compañeras, acusadas de robo, despedidas injustificadamente por haber decidido embarazarte, porque se pierden las cosas o por prácticas que no hay un contrato que te garantice una relación laboral justa y digna. Desde hace siete años se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, que busca la organización, capacitación y formación de las y los trabajadores para exigir mejores condiciones laborales. Desde el sindicato, sin duda, nuestros principios son la defensa, la mejora del estudio y la representación de nuestras compañeras. Y en ese sentido es por eso que Sinatrau todos los días estamos haciendo la exigencia de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, haciendo esta incidencia para poder buscar las maneras y las formas con gobierno, con empleadores, para que cada uno cumplamos con lo que nos toca. Todos los días estamos buscando como nuevas estrategias de qué más hacer y con quién más, para precisamente podamos lograr este cambio social. Hemos avanzado en el reconocimiento del trabajo doméstico y en garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar. En 2011 México firmó el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las y los trabajadores del hogar. Fue ratificado en el 2019 considerado un hito histórico en nuestro país. En el mes de abril inició el programa piloto de incorporación a personas trabajadoras del hogar, IMSS. En el mismo año fueron establecidos en la Ley Federal del Trabajo sus derechos laborales y las obligaciones de las personas empleadoras para garantizarles un trabajo digno. Y por otro lado pues sin duda todo el trabajo que todavía tiene que hacer el gobierno mexicano para garantizar la inscripción a la seguridad social principalmente y generar los mecanismos de inspección porque nuestro trabajo como bien sabemos no lleva un, no hay un mecanismo de inspección que nos permita realmente ver cómo en las casas cuál es el trato, cuáles son las condiciones, los materiales con las que nosotros contamos y que así como hay exigencias de nuestros empleadores pues también haya todo lo necesario para estas relaciones laborales justas. Hemos dado grandes pasos, sin embargo aún falta mucho por avanzar para que el trabajo doméstico tenga el mismo valor que cualquier otro trabajo y para que los derechos de todas las personas trabajadoras del hogar sean garantizados. Gracias por ver el video.